Ven, lorosa, pero guapa, terminaste? Terminé Vale, pues ella nos va a interpretar un sueco, un sueño roto, no, un tema que se llama sueños rotos Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la mudena de la vida ¡Vamos Albu! ¡Guapa! ¡Guapa, Albu! 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 Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Y con un montón de sueños rotos No te supe amar, no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te compreender y te perdí Si cada día que me das te hace sufrir Volver a verse otra vez Con los songritos empapados en aire y aire Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último trasfer Con un montón de sueños solos Volver a verse otra vez Volver a verse otra vez Con un montón de sueños solos Oh, 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 oh La dulzura de un amor que nadie ve La promesa de aquel último también Con un montón de sueños todos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños todos ¡Gracias!